Iniciamos el programa de hoy con noticias del mundo del entretenimiento, pero a su vez relacionadas con el preocupante incendio que vive el Amazonas, por lo que el cantante Camilo publicó un video donde interpreta un tema musical dedicado a la naturaleza. Vamos a verlo. Y relacionado a este mismo tema, Conservación Internacional Brasil publicó un video donde buscan crear conciencia sobre esta zona del planeta, conocido como el pulmón del mundo y de la naturaleza en general. Por otro lado, el cantante colombiano Manuel Turizo presentó el pasado viernes su disco titulado ADN. En el mismo se pueden apreciar distintos temas musicales que el artista ya había estrenado, acompañado de otros inéditos como la colaboración con el panameño Sech. Y por otro lado, el británico Ed Sheeran estará cerrando finalmente su gira Divide Tours este lunes y se despedirá haciendo la gira que más ganancias han recaudado en la historia. Y ahora pasamos a ver la entrevista que nuestro corresponsal en Argentina, Carlos Iván Suárez, le realizó al comediante George Harris en su visita al citado país. Veamos. Argentina es espectacular. Yo creo que en cada una de las ciudades que hemos visitado ha sido increíble. Hemos estado ahora en esta vuelta en Bogotá, Lima, Santiago, Montevideo y Buenos Aires. Puesto en el show, cuando lleguemos voy a contar todo lo que nos ha pasado, todo este periplo increíble que hemos tenido, esta cercanía a la gente, este abrazo de tantos venezolanos y tantos hispanos que nos ha dado estos días. Y en más notas, Sandy Muschietti, el director argentino que se ha convertido en uno de los reyes del cine de terror en Hollywood, aseguró que sus películas It, It's Second Chapter, sirven de analogía para los gobiernos autoritarios que usan el miedo para separar a los ciudadanos. Y por otro lado, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó y Mientras se dure la guerra de Alejandro Amenábar, han sido las tres películas preseleccionadas por la Academia Española del Cine para comenzar la carrera por el Oscar a la mejor película internacional. Y por otro lado, la recordada serie de Lizzie McQuire volverá a las pantallas en esta ocasión de la mano del servicio de Disney+. Y por otro lado, Marvel presentó una gran noticia para los fanáticos durante la D23 de Disney ya que el actor Robert Downey Jr. se convirtió en un Disney legend. Y por otro lado, Disney demostró este viernes su poder por gigante del entretenimiento al anunciar más de 20 estrenos que acompañarán el lanzamiento de su nueva plataforma de contenidos Disney+, con la que entrará de lleno en la competencia contra Netflix, HBO y Amazon Prime. Y una de las cintas que tiene el sello de Tim Burton de principio a fin es El extraño mundo de Jack, este film animado mediante la técnica de stop motion donde el cineasta participó como productor. Esta se estrenó en el año 1993. Vamos a recordarla. ¿Qué es esto? Y nuevamente un film que contó con Tim Burton como productor en esta ocasión pasando por la animación en volumen. Cambiando el estilo del metraje anterior, este se realizó en el año 1996. Hablamos de Jim y el durazno gigante. Veamos. Y Tim Burton en el año 2005 presentó una nueva versión del clásico de los 70 Willy Wonka y la fábrica de chocolates. En esta ocasión con el nombre de Charlie y la fábrica de chocolate. Vamos a ver. Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a cinco niños visitar mi fábrica. Y Disney desde hace varios años viene trabajando en sus versiones live action. Una de las primeras fue la de Alicia en el País de las Maravillas. Una nueva franquicia que contó con Tim Burton como director de la primera entrega y productor de la segunda. Veamos. Y el estilo de Tim Burton volvió para la cinta titulada El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Esta se estrenó en el año 2016. Vamos a recordarla. Ven conmigo. Hay un lugar donde voy cuando quiero estar sola. Y nuevamente un trabajo en conjunto de Disney junto a Tim Burton en la última producción que ha sido estrenada e involucrada con el cineasta. Bajo su dirección se realizó la versión live action de Dumbo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.